Con su permiso, señor presidente. Primero vamos a pasar la información de las obras, por favor, y posteriormente daremos la información de la situación de seguridad pública en el Estado. Adelante, por favor. Estas son las obras en las que está participando, obras del gobierno federal en las que participa la Secretaría de la Defensa Nacional con el Cuerpo de Ingenieros. Aquí tenemos, como ya lo mencionó el señor gobernador, el Parque La Plancha, un parque ya en funcionamiento, en donde la inversión fue de 1.073.05 millones de pesos, donde se incluyó tanto la obra civil como todo el equipo permanente que requiere el parque para funcionar y el no permanente. Este parque lo iniciamos el 29 de agosto y terminó el 31 de octubre del año pasado y fue inaugurado el 19 de noviembre. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que tiene este parque para beneficio de la población yucateca? Bueno, un lago artificial, un anfiteatro al aire libre con capacidad para 10 mil personas, un mercado gastronómico, un andador lineal de 700 metros con dos niveles, un andador circular techado, un espejo de agua contemplativo, un museo del ferrocarril, una fuente interactiva, áreas de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, un parque de mascotas, una pista de patinaje. Es un parque que se buscó crear las condiciones para que toda la familia, niños, jóvenes, adultos, todos pudieran disfrutar en esta área tan importante de la ciudad y que se une con otras áreas también de importancia turística en lo que es Mérida. Ya en funcionamiento con una gran participación ciudadana, como ya lo citó el señor gobernador, y donde día y noche está la gente haciendo uso de estas instalaciones que el gobierno federal hizo el esfuerzo para que la población tuviera esta área para su disfrute. Adelante, por favor. La siguiente. Sobre el hospital Orán, que ya también lo citó el señor gobernador, nada más mencionaría yo la inversión, la inversión estimada, son de más de 4 mil 708.81 millones de pesos, en donde también la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Cuerpo de Ingenieros, también se encargará del equipamiento permanente, es decir, vamos a entregar el hospital listo para operar. Iniciamos el 24 de mayo del 23 y estamos considerando que el 30 de septiembre del 24 estará concluido. Vamos a tener la necesidad de incrementar los esfuerzos para ver la posibilidad si antes de la fecha que tenemos programada puede estar ya disponible el hospital para la ciudadanía. Aquí vemos en la siguiente lámina lo que contempla el proyecto, un edificio de consulta externa con tres niveles, el edificio de medicina física y rehabilitación, medicina preventiva y epidemiológica, inhaloterapia, clínica de labio y paladar hendido, clínica de la mujer, geriatría, cuidados paliativos y nefrología, un edificio más para terapia intensiva neonatal, obstétrica, tocología, tococirugía, unidad quirúrgica, un edificio para neonatología de tres niveles, otro también de tres niveles para gineco-obstetricia y uno más para pediatría. Este hospital dará atención en 31 especialidades y nueve subespecialidades, un proyecto importante que, como lo citó el señor gobernador, pues es el más grande. Adelante, por favor. Y finalmente, el estadio de béisbol, como lo citó también el gobernador del estado, que es un proyecto que tendrá la capacidad para recibir a 16 mil 537 personas y que se está analizando y en los próximos días, semanas, estaremos ya determinando cuáles serán los trabajos que se podrán desarrollar para que también tenga listo este estadio para beneficio de la ciudadanía. Estas obras del gobierno federal son importantes y que, unido a todo lo que se está haciendo con el Tren Maya, pues una gran inversión aquí en el estado de Yucatán por parte del gobierno federal. Pasamos a la situación de seguridad pública en el estado de Yucatán. Tenemos que el estado cuenta con 2.3 millones de habitantes y el 53 por ciento de ellos, 1.2 millones, están concentrados en los municipios de Mérida, Canasín y Valladolid. La incidencia delictiva, ustedes verán aquí en esta lámina, es muy reducida. La trata de personas tiene el 13 lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la baja. Y el robo a casa habitación, el 28 lugar, con la misma tendencia. El robo de vehículos, homicidios dolosos en 32 lugar, al igual que delitos de impacto y una tendencia hacia la baja. El robo de transportes está en 29 lugares y su tendencia hacia la alza, pero ahorita vamos a ver en las gráficas cómo los números son sumamente reducidos. Sí se establece un incremento, pero es un incremento mínimo. La extorsión también tiene el 31 lugar y una tendencia hacia la alza. Ahorita vamos a observar las gráficas. En la trata de personas, este delito, como mencioné, 13 lugar, tendencia hacia la baja en noviembre, que es la última información que tenemos de acuerdo a los datos que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues no hubo este delito. Y ustedes ven aquí en el acumulado anual el comportamiento. El 2020 fue el año que más han tenido este delito, 20, 21, 5, 22, 2, el 23, ninguno. El robo a casa habitación, cinco eventos delictivos, 28 lugar a nivel nacional. Los números también aquí se observan en la lámina, mucho, muy reducidos. El robo en transportes, este es uno de los que se marcan con una tendencia hacia la alza, pero se presentó uno en noviembre, tiene el 29 lugar y en el 23 registraron hasta noviembre dos eventos, pero habían venido en años anteriores con uno de ellos, nada más. La extorsión, de igual manera, no tuvieron en noviembre ninguno, la tendencia se marca hacia la alza, pero aquí tenemos los números. En el 22, 10, delitos de extorsión registrados. En el 23, 13, la tendencia efectivamente está hacia la alza, pero el número es muy reducido. El secuestro está de manera con una presencia prácticamente nula. El 21 tuvieron un evento, 22 y 23 sin ninguno. En el siguiente delito, que es homicidios dolosos, en noviembre tuvieron dos, dos homicidios. La tendencia es a la baja, tienen el 32 lugar a nivel nacional. Aquí observamos el 31 en el 23, una reducción que se ha venido dando de manera normal, que ha venido bajando los niveles de estos homicidios. El robo de vehículos, 3 en noviembre. También la tendencia es hacia la baja, tienen el 32 lugar a nivel nacional. Delitos de impacto, ese mismo lugar, con 111 en noviembre y con esa tendencia también hacia la baja. Los homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración, ya hasta noviembre, tiene el 32 lugar, con 200 homicidios, siendo la media nacional de 4 mil 333. Y esos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes ocupa ese mismo lugar, el 32, con 9, siendo la media de 121. Si unimos los municipios que tienen mayor incidencia en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos, sin arcomenudeo, lo que es Mérida, Canacín, Ticimín y Progreso, pues concentran el 84 por ciento de estos delitos, pero que están atendidos por el ámbito de seguridad pública. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, en donde Mérida precisamente tiene la mayor cantidad de presencia policial. Cinco mil 503 elementos de seguridad pública están presentes en el municipio. Asimismo está Valladolid, Progreso, Ticimín y Canacín. Los efectivos que tienen desplegados en todo el Estado de la Fuerza Estatal, operativos, los que están en contacto con la sociedad, los que están generando las condiciones de seguridad para los ciudadanos son cinco mil 523 y la policía municipal tres mil 318, para ser un total de personal operativo de ocho mil 841 elementos. Y de acuerdo a los parámetros internacionales que lo maneja la ONU, el Estado tiene un superávit del 60 por ciento de policías, esté esto comparado o con la cantidad de ciudadanos que tiene. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, está presente Ejército y Fuerza Aérea con dos mil 583 elementos. Está presente la Secretaría de Marina con 781 elementos operativos y la Guardia Nacional con mil 329 para ser un total de cuatro mil 693 elementos operativos de fuerzas de seguridad del Estado mexicano y que sumados a las policías estatales y municipales hacen un gran total de 13 mil 534 elementos operativos generando las condiciones de seguridad para la población. Sobre las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, el Estado está dividido en cuatro coordinaciones, la de Progreso, la de Mérida, Valladolid y Ticul, coordinados por la parte del coordinador estatal de la Guardia Nacional. Y este es el área donde trabajan, donde se coordinan todas las autoridades y como también fue comentado por el señor gobernador, una gran coordinación, eso genera los números que tiene el Estado en cuanto a la incidencia delictiva que son muy reducidos. Además de la presencia, el 60 por ciento como los IT de Superávit, la coordinación lleva a obtener o a mejorar los resultados de esta parte de la seguridad. En cuanto a la construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el programa del 2021 se estableció la construcción de TECACH hasta el 100 por ciento, operando en el 23 tenemos considerada la de Mérida, que en este 24 iniciará la construcción, pero además se cedieron tres instalaciones del Ejército a la Guardia Nacional, una en Mérida, otra en Valladolid y otra en Peto. Adelante, por favor. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, el Estado recibe por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 244 millones de pesos y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales 2 mil 71.1 millones de pesos. En los aseguramientos que se han realizado en la administración aquí en el Estado por las fuerzas de seguridad, resaltan 345 detenidos, una aeronave asegurada, así como 266 vehículos terrestres, tres embarcaciones, 35 armas de fuego, se han asegurado 5.5 millones de pesos y 2 mil 321 dólares americanos a la delincuencia. Asimismo, se han recuperado 368 mil 352 litros de combustible. Sobre búsqueda y rescate, se ha participado en mil 49 eventos, 64 elementos de las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea Armada y Guardia Nacional han sido los que han participado en esta actividad, asistiendo a 203 personas. Sobre la aplicación del Plan DN-III, el Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional Asistencia, se han participado en 138 ocasiones, beneficiando a 38 mil 332 personas. Estas Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, han tenido presencia en huracanes, lluvias fuertes, explosiones, accidentes vehiculares, incendios forestales, urbanos y marítimos. Sobre las operaciones de protección marítima y portuaria, una actividad importante de la Secretaría de Marina, han hecho la inspección de 173 mil 886 contenedores, también la inspección con binomios caninos, a mil 728, 13 buques han sido inspeccionados en los puertos del Estado, 2 mil 131 vehículos inspeccionados, y a 66 mil 731 personas. También en operaciones de inspección y vigilancia en materia pesquera, otra actividad en la que se han desarrollado 180 operaciones, se han retenido 23 mil 33 kilogramos de productos pesqueros, y también 2 mil 444 artículos que se utilizan para la pesca. Se han retenido 47 embarcaciones y vehículos, y los recorridos terrestres y marítimos que han desarrollado hasta la fecha la Secretaría de Marina son 23 mil 370 kilómetros y 8 mil 179 millas náuticas. Otra actividad más que desarrolla la Secretaría de Marina aquí en el Estado, y mucho muy importante porque busca incrementar capacidades de los puertos en Yucatán, es el Plan Integral de Dragado aquí en el Estado, que busca un mayor calado para el zarpe y el arribo seguro a los puertos pesqueros de Yucatán. Con esto se benefician 12 mil pescadores del área. Dentro de los programas de dragado, una primera fase que está concluida al 100 por ciento fue dragar en los puertos de Cizal, Chuchuburná, El Cuyo, Celestún, y ahorita está en proceso la segunda fase, que llevan un 42 por ciento en el puerto de Telchac. Aquí tenemos los datos en la lámina de lo que ha sido el Plan Integral de Dragado, lo que han incrementado de posibilidades, de capacidades. Un 876 por ciento ha incrementado la Secretaría de Marina su capacidad para poder atender a 15 estados en el país. Tienen actualmente 35 dragas y han podido extraer 23 millones de metros cúbicos en todo esto que hacen en el dragado. Un trabajo importante que da capacidades a los diferentes puertos, a los ríos, al desasolve de los ríos. Un trabajo que cuadrilla también al desarrollo de la nación. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.